¿Qué han aportado los anestesistas en el sistema sanitario? En el momento de cuando necesitaba un cuidado paliativo, en la UCI, en cualquier momento de un trasplante, es decir, que por tanto el papel de los anestesistas son muy importantes ligado al quirófano, ligado al parto, ligado a la asistencia cuando una persona tiene dolor, es decir, que son muchos momentos que los anestesistas son ejemplo de profesionales magníficos que ayudan a las personas. Y eso significa dar la enhorabuena a la sedar por el hecho de llegar a 70 años y seguir creciendo, seguir aportando, seguir mejorando la sanidad española para convertirla en una de las mejores a tener en cuenta. ¿Qué han aportado los anestesistas? ¿Qué han aportado los anestesistas? ¿Qué han aportado los anestesistas?